Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos chicos, bienvenidos a un video más, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Y bueno, pues nosotros aquí estamos haciendo tortillas, tortillas de harina. Pues se nos antojó unas tortillitas de harina y pues cuando se nos antoja algo, pues hay que hacerlo, ¿verdad? No hay que quedarse con el antojo. Y bueno, pues este, ahorita pues todavía es temprano, ahorita todavía es temprano y pues ahorita vamos a desayunar, almorzar. Vamos a almorzar y pues vamos a hacer este, vamos a hacer este, las voy a llevar, vamos a ir afuera. Ahora vamos a andar afuera, vamos a andar afuera, voy a este, voy a arreglar, voy a, este, voy a arreglar pues lo que es este, donde yo lavo. Ustedes saben que yo pues yo lavo, bueno, los que ya este, ya tienen rato siguiéndome, pues saben ustedes que yo lavo este, afuera, afuera de la casita pues. Y pues este, tengo mi lavadora allá, allá afuera y pues este, ahora pues decidí meterlo en una casita que tenemos ahí y pues ahorita les voy a mostrar a dónde está y pues cómo está la casita. Y pues estamos contentos, ajá, estamos contentos porque pues ya tenemos lavandería, ya la lavadora pues ya no va a estar afuera y ya no se va a ensuciar y pues este, ahorita les muestro, ahorita vamos a para afuera para que yo les muestre cómo está. Y vamos a, primero vamos a cocinar, ¿verdad? Sí, vamos a. Y después vamos a afuera. Sí, luego vamos a ir afuera para que Miranda pues juegue su columbio, le hicimos un columbio improvisado. Ahorita les muestro su columbio de la mirandita. Y pues este, bienvenidos, bienvenidos chicos, todos, todos, todos y muchas gracias por pasar a visitarnos. Y pues, ajá, vas a chocar. Y pues aquí vamos a, este, a nuestra lavandería. Abre Miranda. Y pues aquí estamos adentro de la, dejen cierrar la puerta. Pues aquí está nuestra lavandería, miren. Esos son dibujitos que dibujaron, este, mira el perrito me quiere, empuja la puerta y quiere entrar. Este, a, esos son dibujitos que mi niño dibujó cuando estaba más chiquito, miren aquí. Pero pues eso no los voy a quitar. Así, ese es el color de la casita, miren. Y pues aquí también tiene una ventanita, miren. Bueno, les voy a mostrar esta parte. Ahí tiene una, miren los perritos. Aquí es como si es chismoso. Sí, son chismosos, miren. Ahí está la ventanita y pues ese hilito. A, ahí, a colgaron algo los niños ahí cuando estaban, pues mi niño pues cuando estaba chiquito. Y pues ahorita voy a quitar el hilo. Y pues, este, no le quiero, ahí no le quiero poner una cortina. O no sé. Mmm, a lo mejor sí. Una así como transparente, ¿verdad? Y pues, a ver mami. Y pues ese es el color, miren. Está chiquitito. Bueno, no está tan chiquitito. Pues yo creo que va a caber, este, una, una secadora. Y luego también, este, pues las canastas, pues. Y pues aquí tengo lo que es el pinito de Navidad. Aquí, ahorita vamos a acomodar, ver dónde lo vamos a poner. No sé si lo dejo aquí. Aquí tienen los perritos, pero te chismoso. Sí, o no sé si lo pongo para el otro, el otro cuartito. Pues ahí está nuestra lavadora. Y pues eso es lo que estuvimos haciendo estos días. Este, el hilo. Y pues este, les voy a mostrar unas cositas que compré para, para poner aquí. Miren, compré una de estas. Miren, para la lavadora. Bueno, pues para aquí, para la pared. Sí, para la pared. Sí, lo voy a poner en la pared. Y una repisa de estas, miren. Esta es un tamañito grande. Este, sí trae su, su hilito y para colgar aquí. Y también pues compré un paquetito de broches. Esos son de los que yo uso para, para, este, para agarrar lo que es, este, pues para sostener lo que son los calcetines o pues ropas delgaditas para que no se caigan desde la cuerda, ¿verdad? Y pues está, ay. Una de la miranda, miren. Una canacita pues para echar lo que son los, los, los brochecitos para la ropa. Esta yo agarré una así, con garradera porque esta pues yo, este, cuando voy, este, teniendo la ropa pues la quiero, quiero, este, pues me la llevo, pues me la llevo así. Y pues aquí voy sacando lo que es el broche o lo dejo colgado en la cuerda y pues ahí voy sacando lo que es el broche. Por eso agarré una así con, este, agarradera. Y pues son, esas son cositas que compré y pues vamos a ordenar esta parte porque quiero que se vea bonita, que se vea. Pues este, les voy a platicar un poquito de, de esta, de este cuartito. Nosotros cuando llegamos a vivir aquí, este cuartito, este, era de, es más, es una casita de, de muñecas, no sé cómo le diría. Pues una casita pues donde las niñas, pues este, los dueños cuando vivían, bueno, los dueños anteriores cuando vivían aquí, pues este, hicieron una casita para su hija. Y pues este, y ya pues cuando ellos se mudaron, pues dejaron esta casita tal y cual, así como la, como este, como el señor lo hizo para su hija, ¿verdad? Y pues así, tanto este color lo puso él, o sea, todo lo que es el diseñito de la, de la casa, la puertita, la ventana y todo. Y ahorita les voy a mostrar cómo está por afuera la casita. O sea, este, cuando, cuando nosotros llegamos a vivir aquí, aquí poníamos nuestras cosas, como por ejemplo, como el árbol, como los árbol, el árbol de Navidad, cositas de decoración después de Navidad. O, o cosas que no, o como las cobijas, pues como cuando guardamos las cobijas y todo para lo que es el verano. Y pues aquí, pues amontonábamos las cosas, pues, y pues, este, y yo pues platiqué con mi esposo y le dije, andala mirando. Y pues platiqué con mi esposo y pues le dije que, que pues yo, este, quería un lugar para poner mi, mi lavandería, pues, o sea, mi, lo que es mi lavadora, este, poner, este, lo que es mi jabón. Porque ahorita, ahorita mi jabón lo tengo allá en la casa. Compro un jabón en bultos grandes y pues todo lo tengo allá en el cuarto. Porque, ah, porque no lo dejo aquí, porque yo tengo unos perritos y esos perritos no puedo dejar nada fuera porque ellos, todo lo rompen, todo lo rompen. Y yo sé que van a romper la bolsa de jabón o cualquier cosa que deje yo aquí. Cosas que ocupo para, para este, para lavar, pues, o sea, cualquier cosa. Y luego también, pues, mi, la, mi, este, no les mostré, este, cómo estaba, no grabé, pues, cuando metimos a la, la lavadora aquí. Pero cuando metimos aquí, mi lavadora estaba súper sucia. Estaba lleno de tierra, como llueve y hace aire y todo hace, ustedes saben que las cosas que dejamos afuera de la casa. No, hombre, se hace un cochinero, cochinero, a por más que uno quiera mantenerlo, este, limpio, no se puede. Así que yo, pues, le dije a mi esposo, sabes que, este, pues, esa casita nomás está allí, nomás tratar de acomodar las cosas y, pues, este, guardarla y, pues, desocuparla y, pues, porque quiero, quiero un lugar donde guardar mis cosas para agarrarle, digo. Y, pues, sí, él sí me dijo que sí y, pues, ya me ayudó a poner aquí mi lavadora y, pues, este, conectó lo que son lo de la tubería del agua y luego lo que es los cables, los cables, la luz y todo eso. Y, pues, este, y sí, sí me gustó mucho esa idea que, pues, este, que le planteé a mi esposo. Y, pues, sí, pues, ya, aquí está nuestra lavadora y, pues, aquí está nuestra pequeñita lavandería. Ahorita les voy a mostrar por afuera cómo es la casita y aquí anda la miradita, miren. Les voy a mostrar dónde anda la miradita. Hola. Y, hola, mi amor. Hola. Y, pues, ahí anda, miren, se mira como medio... Me hicieron un columpio. Este. Es un color como, no sé cómo se mira en la cámara, pero se ve como amarguito en la cámara, pero es como rosadito, es rosadito. Tienen dos colores, ese es otro color y ese es el color más fuerte y este es... Yo ya le di una limpiadita, lo que es en las paredes, pero, pues, se despinta. Así que lo voy a dejar así. Tal y cual como está, ya no le voy a dar más, este, ya no lo voy a tallar más para que... Ay, mis manos. Dios mío, perdón. Y, pues, este, ya no le voy a dar ninguna más talladita. Porque, pues, ya, como les digo, en el verano, pues, quiero pintarlo. Pues, mientras así, está bien así. Mientras que no, no, ya no se ensucie mi lavadora, ¿verdad? Y, pues, eso es lo que quería platicarles y vamos a seguir, pues, aquí con la... También estoy lavando ahorita. Y, pues, este, con la... Ah, pues, ¿cómo se puede decir? Cambios. No, no decoración. No, no, no voy a esa decoración. Pues, nomás como les digo, compré esta porque quiero colgar, quiero colgar este, no sé, creo que este lado se va a estar ahí. Porque no voy a poner nada de esto. Yo te ayudo a poner los stickers. Sí, esta parte la requisita. A ver, no sé qué pongo, si los brochos. Ah, no sé, a ver qué. O, chiquita, yo te puedo ayudar a poner los stickers. Sí, y, pues, aquí está el sticker. Y, Miranda, ya me quiere ayudar con los stickers. ¿Qué es eso? Yo te voy a ayudar. Aquí está. Y, pues, traje un, este... Aquí está la pantería. Traje este mueblecito. No sé qué es un mueble. Sí, ¿verdad? Es un mueble. Ay, perdón. Mira, aquí está la pantería. Y aquí está la ropa. Sí, miren, este es de... Este yo lo tenía ya afuera. Este es de fiel. Está pesadito. Y aquí es donde voy a poner... Creo que aquí voy a poner lo que es la canasta de ropa. O lo que es mi jabón. Ahorita vamos a ver, a ver, qué vamos a poner aquí. Y, pues, miren, así quedó. Le puse los, este, los hilitos y lo voy a poner acá. Y, pues, ahí lo voy a dejar. No sé ahorita ver qué voy a poner acá. No sé qué... No, no aguanta mucho, pues, para poner algo pesado, pero sí voy a poner algo ahí. Y, pues, este... Y, pues, ahorita les voy a... Voy a rellenar lo que es el bote de jabón. El bote de jabón lo voy a rellenar. Ya no tiene. Y, pues, aquí traigo el bulto del costal de jabón. Y, pues, lo que voy a hacer, voy a rellenarlo para... Pues, ir acomodándolo aquí, ¿verdad? En su espacio. Ahorita voy por él. Y, pues, este es el jabón que uso yo de Roma. Combro de este costal. Realmente, para no estar comprando, porque compro jabón. Porque es algo que también se acaba bien pronto también. Y, pues, este... Luego ando batallando por jabón, así que compro de este costal. Y me dura casi dos meses. Sí, dos meses casi me dura. ¿Qué le estás pasando? ¿Te gusta mucho tu columbio? Sí. A ver. Quiero ver cómo te columbías. ¡Ay! ¡Qué divertido! Columbeate, Miranda, columbeate. Espérate, espérate, primero te voy a ir por agua, ¿ok? ¿Qué vas a traer? Agua. ¿Agua? ¿Qué vas a traer? ¿Eh? No, no me corta nada. Uy, sí. Sí, mi amor. Ve. La mirandita aquí anda jugando con los perros. Me encanta jugar con los perros está miranda, pero le da miedo. Y, pues, vamos a ir echando los brochecitos. Creo que los voy a cortar así. ¿Canelito no, papi? Ya para afuera. Los alborotos, mirad. Bueno, pues, así es por afuera de la casita. Y, pues, así está. Y, pues, ahí anda la miranda, miren. Miren, así es. Está chiquitita. Y, pues, ahí está la ventanita. La puerta. Y, pues, así es por acá atrás. Y, pues, vamos para adentro. Y, pues, aquí está la puertita. Pues, aquí entrando, pues, luego, luego está la lavadora. Miren, así quedó. Pues, ahí anda la mirandita. ¿Qué te pareció? Mirandita, aquí calificándonos. Miren. Así. Ahí dejé la macetita que compré allá en lo que es en la segunda. Ahí lo repuse. Mira, mira, ahí está el perrito, mira. Ay, como siempre. Hola, Canelo. Hola. Y, pues, miren. Ahí esas dos rejas, o no sé cómo le dicen. Pues, ahí esas me las regaló mi hermana. Y, pues, ahí puse una maderita. Y, pues, ahí puse unas plantitas. Esas plantitas sí son de, sí son de, sí son de, verdad, pues. No las dejé allá afuera, allá afuerita. Porque, si no, los perritos, eso sí, lo muerden, lo dejan bien feo. Y, pues, ahí voy a poner este, quiero poner un Clorox ahí. Y, pues, por ahí puse la bolsa de jabón, miren. Y, pues, esa, este, esa también que compré en la dólar, pues, ahí voy a, ahí pienso, ahí puse lo que es ese para quitar pelusa. Y, pues, ahí también quiero poner otras cositas, ahí. Y, pues, miren la ventana. Mira el perrito. Ahí está el canelo. Ahí está el canelo, está arriba, también quiere jugar. Si no es que la mirada está jugando con ellos. Y, pues, miren. Ahí esas plantitas, esas botellitas son de café frío. Y, pues, este, miren. Yo la reciclé y ahí colgué, ahí le puse unas plantitas. Yo creo que las plantitas se llaman, este, teléfono. O no sé, esa plantita, la verdad, creo que así se llama. No sé bien, es la que yo tengo allá en la cocina. Y, pues, le corté unas hojitas y yo sé que se iban a dar. Miren, ahí las colgué y les eché agua. Y los perritos andan de curioso. Ahí andan de curioso los perritos. Les gusta que uno esté aquí afuera con ellos. Y, pues, así queda. La ventana no le, ahorita no le pienso colgar nada. Y, pues, así voy a dejar abierto la ventana. Un poquito, voy a cerrar un poquito nomás. Un poquito, pero así no voy a colgar nada. Así, así quiero que se quede. Y la mirada estoy así. Ajá. La mirada anda bien contenta aquí. Sí. Y miren, así quedó. Me gustó cómo quedó. Ahorita vino mi niño y dice que quedó bien bonito. Dice que él cuando vaya a echar su ropa a lavar, que va a traer una silla y aquí se va a estar, dice. Le gustó. Miren, la macetita que cubrí allá. Le puse una plantita que me sobró también de la decoración de la cocina. Y, pues, lo traje ahí. Ahí sí lo voy a dejar. Algo bien sencillito, pero me gustó. Me encanta cómo quedó. Algo bien sencillito, pero bonito. Y, pues, se va a mirar un poquito más ahí. Y ya está lista la ropa, miren, para echar a lavar. Y, pues, ya será mañana. Y, pues, así quedó. Me encantó. Y, pues, yo me despido. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Y, pues, nosotras ya no vamos a hacer nada. Ya estuvimos haciendo muchas cosas acá. No les grabé mucho de lo que hice. Pues, este... No les grabé mucho, pues, de lo que fue, este... Que traje las macetitas. Este... Me traje lo que es la madera, pues, y las rejas. Entonces, no, no, no. Y luego colgué lo que es, este... Las plantitas que están aquí en la vedana. No les grabé ahí porque, pues, este... Ahorita, hace un rato, este... Pues, aquí, pues, donde yo vivo, pues, este... Ahorita están a todo lo que... Ahorita ya le bajaron a la música. Estaba... Estaba bien fuerte la música. Y, pues, no, no. Les quise torturar, pues, sí. Con la música bien fuerte. Así que, este... No les grabé, pero, pues, les mostré cómo quedó. Y eso, pues, este... Sí me gustó mucho cómo quedó. Y, pues, espero que les haya gustado el videíto. Y, pues, nos miraremos muy, muy prontito en otro video más. Y, pues, yo me despido. Y, pues, este... Muchas gracias por llegar hasta acá. Bye.